Hola, amigos, ¿cómo están? El día de hoy estamos jugando a Five Guys con el Macteo FT Factor R de Rivers. Buenas tardes. Hola, ¿qué onda? Ay, no, you see. Oye, voy a agregar a Reagers a la llamada de una vez. Muy bien, está bien, agrégala, agrégala. Creo que agregué a Roberto. No, ahí va, a Rivers. ¿Agregaste a Roberto? No, aquí dice Roberto Gómez Bolaños. ¿Quién es ese, güey? ¿El Chapulín Colorado? El chavo loyo, pendejo. Este, pero pues bueno, podemos hacer una intro porque me gustaría que saliera algo. Pueden hacer una intro, voy a hacer aplauso y a partir de ahí hacemos la intro. Va, un, dos. ¿Qué vole, gente enferma? ¿Qué vole, gente enferma? El día de hoy vamos a... Bienvenidos a Just Stop. Oye, ¿qué les voy a contar? ¿Y la intro? ¿Y la intro? ¿Y la intro? Ahí va, ahí va. ¿Qué, qué, qué? One, two, three. Hola, soy el Mariana y estás viendo Disney Channel. Oye, es que es de Nickelodeon. Es de Nickelodeon. Oye, se mira muy perro, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, 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 que está al fondo. Mira la gallivita. Hey, Rivers, no la cagues, mano. No la cagues, con todo respeto. ¿Ok? Lo intentas empieza. Let's go, let's go, let's go. ¡Ah! No mames, qué pedo, qué pedo. No mames. ¡No mames! Es que hay que irnos, creo, eh. Ah, no. ¡No! ¡No! Oh, Dios. Ah, se cayeron. ¡Alto, represéntanos, mano! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos vamos a caer, men! ¡No puedo pasar! ¡No! ¡No! Si me subo aquí, en el espacio de tiempo... ¡Vente por acá! ¡Vente por acá, por el lado derecho! ¡Vente, vente, vente, vente! Lleguen, lleguen, lleguen. Hay que asegurar, hay que asegurar. Oriana. ¡No! ¡Quítate, pendejo! Vamos, Dios. Ayúdame, Dios, por favor. Van a preguntar. ¿Cómo bajamos al octavo? ¡No, mames! ¡Ahí voy a llegar, voy a llegar! ¡Lleguen, me estamos atando a descalificar, güey! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡Mano! ¡Ajá! ¡No puede ser, güey! Es que me buggearon, lujo, te lo juro. ¡Ey, ganamos! ¡Brasil! 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 ¡No, mames! Este sí se ve bien cabrón, ¿eh? ¡No, mames! ¡Los de McDonald's, güey! Los de McDonald's, los que tienen los tubos estos, mano, donde… ¡Ah! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Joder, joder! ¡No, mames! ¡Pase, pase, güey, 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 güey! No voy por la esquina, ¿eh? ¡No, my God! No sé ni qué pedo, ¿eh? ¡Pero me chupó! ¡Puta madre! ¡Ah! ¡No, mames! ¿Dónde estoy? ¡Mano, estoy perdido en el espacio-tiempo, men! ¡Voy llegando, voy llegando, voy llegando! ¡Máquinas que tiran cubos! ¡Cuidado, amigos! ¿Cómo? ¿A dónde? Oye, pinches abanicos de cagada, men, no, banda, ya no cuenten conmigo. ¡No, no, no! ¿Ahí está? Estoy bien, ¿eh? Estoy bien. ¡Ah! ¡No! ¡Me voy a meter! ¡Ahí voy, ahí voy, eh! ¡Me la estoy rifando! ¡Quítate, pinche! ¡No, no, eh! ¡Mames, banda, ya está pasando! ¡No, mames, ya no pasamos, men! ¡Ya pasé, ya pasé, ya pasé! ¡Ya voy llegando yo, güey! ¡Ya me lo llego yo! ¡No, ¿cómo caes ahí? ¡No, ando, ando, mi monta estoy yo, güey! ¡Mames! ¡Que se esconde el 50, güey! ¡No, ando! ¡Sí! ¡Ya llegué, ando, llegué, ando! ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡No, si se puede, ando, por favor, entra! No, ya no lo hicimos, men. ¡Ah! ¡Ando! ¡Ando, agárrate, palo! Ya no lo hicimos, men. Ok. Yo nada más pido apoyo de River, por favor. River, ponte a jugar bien, por favor. Se puede llegar, se puede llegar, entonces no hay ningún problema. Sin insultar, por favor. Aquí somos gente de clase, claro que sí. Aquí somos gente como… ¡Rífense la mano! ¡Estoy llegando, eh! Ahí voy yo también, ahí voy yo también. ¡Estoy llegando por dos! Yo me la estoy rifando. River, no sé qué pedo, se me hace que sí estás a ver atrás. ¡No, aquí estoy! Con el tabulador puedes ver los nombres de… ¡Ya voy llegando! ¡Ya voy llegando, equipo! Mano, creo que ya no nos la vamos a poder rifar, mano. Creo que ya va a ir más. ¡Sí, llego! ¡Ya voy llegando! ¡Ah! ¡Segundo! 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 ¡Brasil! ¡La, la, 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 la! ¡Mano! ¡Estoy llegando yo también! ¡Quítate, pinche, hombre! ¡Pollo! No, no, estoy dejando… ¡Primero! ¡Primero, mano! ¡Estamos super duro! Let's go, let's go. Vamos, vamos, vamos. Rífense la machine, manda, porque me siento lo peor en esta, güey. Se tiene que ganar. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Puntos pinches! ¡Mame, güey! ¡Güey, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos, dale con tres huevos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Chavales! ¡Oh, Roger! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Te cerró! ¡Suéltame, pinche tiburón molacho! ¡Cállate, arabecer! ¡No, no, mano! ¡No, suéltame, cara culo! Ok, está... Güey, es que no... ¡No, mames! ¡No vamos a llegar, men! ¡Yo no voy a llegar! ¡No! ¡Suéltame, pendejo! ¡Suéltame, men! ¡Ya llegué, eh! ¡Ya llegué! ¡Rivers! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Estoy llegando! ¡No, mames! ¡Está súper lejos, cabrón! ¡Rivers! 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 ¡Tengo que segurarla! ¡Tengo que segurarla, güey! ¡Caraca, man! ¡Rivers! 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 Se puede, mano. Se puede. Se siente caliente el ambiente. ¿Vamos a ver? ¡Rivers! 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 ¡No, mames, men! Ok, ok. ¡Rivers! 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 Ok, ok, ok. ¡Déjalo! Ok. ¡Ya casi llego! ¡Ya casi llego! Estoy a punto de llegar. Mano, necesitamos que pasen todo, mano. Bueno, buena, buena, buena. Voy a pasar yo también. ¡Mames, güey! ¡Pásale, gordo! ¡Pásale, gordo, rápido! ¡Rivers! ¡Rivers! ¿Cómo le hago, güey? ¿La cosa por aquí o qué? ¡Mátate ahí! ¡Mátate ahí! ¡No! ¡Pinches! ¡Mete por la ruta, güey! ¡Mete por la ruta! ¡Derecha, derecha! ¡Por ahí, por ahí! ¡Hay gravedad! ¡17 segundos! ¡Corre, corre! ¡Usa la gravedad! ¡Métete a la gravedad! ¡Dale, dale! ¡Eso, eso, eso! ¡No la puedes cagar, no la puedes cagar! ¡Diez segundos! ¡Diez! ¡Diez! ¡Nooo! ¡Nooo! Venga, 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 venga! ¡Ai, ya suéltame, pendejo! ¡Pasen! ¡Ay, pinche Bop el constructor pendejo, güey! ¡Pinche niño que quiere llamar la atención o más, mano! ¡Pasen, pasen! ¡Pasen! ¡No mames, loco! No, bueno, igual, aunque pasara… Mira, mira. Te lo juro, te lo juro que ya estaba pasando, güey. El problema… ¡No mames! Se puede, aquí estamos. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡No mames, que me tengo que agarrar del dios! ¡Ayúdame, por favor, padre nuestro que estás en los cielos! ¡No me dejaba! ¡No! ¡No! Llegué, 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 llegué. Equipo, por favor, equipo, por favor. ¡Llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Pues, solo! ¡Let's go! ¡A nada, así de chiquito! ¡Vamos, vamos, vamos! Se puede, se puede. El matrío está hasta arriba, se puede. ¡Qué tapaca, hombre! Voy a elegir, men. Dale mano, que me estoy haciendo un puto speedrun bien mamalón. ¡Oh, oh, oh! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Llegué, llegué! ¡Rivers! ¡Rivers! ¡Rivers, no! ¡No! ¡Por el medio no, men! Rivers, ocupamos que pases, ocupamos que pases, Rivers. Te lanzas, ¿eh? ¡No! ¡No! No, güey, pero eso no fue mi culpa, güey, te lo juro. ¡Saltan dos puntos, por favor! Solo salta, solo salta. No, saltes con la… ¡No! Flote, 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 flote. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Sí, pero sí! ¡No, no, no! ¿Quieren intentar darle una última o de plano aquí ya la dejamos? Aquí mueren. No, ya vamos a dejarla aquí. Vamos a dejarla aquí. No creo que lleguemos tan lejos como en esta partida, ¿eh? ¡Sí pudimos llegar más lejos, men! Es que sí se puede ganar, men. La pincha ambición que tengo ahorita, güey. Una más, men. Una última. A su madre, yo dije, ¿por qué me está viendo este plátano? Vamos, gente, vamos, que se puede. Reiniciamos, reiniciamos. No, 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 se puede, se puede. Panda, ¿por qué no los veo enfrente, men? ¡No! Güey, güey, ya se fue. Ahora sí me vas a ver enfrente. Llegué, llegué, llegué. Voy llegando yo también, voy llegando yo también. Pero necesitamos a Rivers como quiera. Necesitamos a Rivers. ¡Córrele, Mariana! ¡Avánzale, gordo! ¡Uy! ¡No, pero brícale bien, güey! ¡Llego, llevo, llevo, llevo! ¡Llego, llevo, llevo! ¡Yo no llegué, men! ¡Voy llegando, voy llegando! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Cuarto, cuarto, cuarto! ¡No, no era por el otro lado! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡No, ya no! ¡Bueno, brícale, brícale, brícale! ¡Entra, entra! ¡Te ocupamos de a huevo! ¡Te ocupamos de a huevo, men! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Buena, Rivers! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puta, güey! ¡Todo por debajo, güey! ¡No mames! ¡Mano! ¡Mano! ¡Ando valiendo verga! ¡Ando valiendo verga, banda! ¡Vamos por los bichis dinosaurios rinosegantes! ¡Mano! ¡Ya llegué, voy llegando, voy llegando! ¡Llegué, llegué! ¡Pero, amigo! ¡Vamos de la mierda! ¡Vamos de la guerra! ¡Vamos en quinto! ¡Por favor, alguien pase! ¡Llegué, por favor! ¡Llegué, llegué! ¡Llegué, pero necesitamos a... ¡No, ya no! ¡Ya no lo hicimos, men! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡No, ya no lo hicimos, men! ¡No! ¡Qué mamada, men! ¡La pincha ambición que tengo ahorita, güey! ¡Aplótame! Fueron tus labios el pecado más puro Me acostumbré tanto a ellos Que son más míos que tuyos Solo pienso en el pasado Lo que fue y lo que fuiste Como tomaste mi corazón Y lo rompiste, wow En mil pedazos te confieso Que te extraño No pienso en olvidarte